El Distrito Escolar de Mount Vernon está explorando un calendario equilibrado centrado en el estudiante. ¿Qué es un calendario equilibrado centrado en el estudiante? Un calendario equilibrado centrado en el estudiante distribuye más uniformemente los días que los estudiantes asisten durante todo el año. Actualmente los estudiantes tienen su descanso más largo durante el verano. Nuestro objetivo es explorar cómo podemos distribuir de manera más uniforme los días que los estudiantes asisten a la escuela. ¿Por qué estamos explorando un calendario equilibrado centrado en el estudiante? Para mejorar los resultados de manera equitativa para todos los estudiantes. Para reducir la pérdida de aprendizaje durante el verano. Para proporcionar a los estudiantes, las familias y el personal un mejor equilibrio entre la escuela y la vida durante el año. Y para ofrecer nuevas oportunidades de enriquecimiento y apoyo para todos los estudiantes durante todo el año. ¿Quiere obtener más información sobre nuestra exploración del calendario equilibrado centrado en el estudiante? Visítenos en línea.